Me estás tentando, niña bella con tu belleza me estás inspirando, quiero explicarte y hacerte saber que soy el que te quiere mi nena. De todas mías hemos nacido a la más bella princesa de estos mil tempidón, venía reggaetón, fuertelón y reggaetón. Soy el que te quiere mi nena, de todas mías hemos nacido a la más bella princesa de estos mil tempidón, venía reggaetón, fuertelón y reggaetón. Basta a su acto que llegó el más deseado, no me digas que tos sino el baby del flow, el maestro, la máquina del perreo. Soy el regalo que toda tu vida has añorado o empaquetado, colchongo y hasta dedicado por la noche perfumado. Yo te estaré esperando y hacia mi cuarto hay un camino muy largo, una vida de gata que entre las vellas. No voy a llenar, dale papá, tu morena me tienes fascinado, con tu mirada de medusa me tienes extasiado. Y con cuidado, arrastro al igual tu conoce y me frontean con aquí, la muestra voz encima a mí. Soy el que te quiere mi nena, de todas mías hemos nacido a la más bella princesa de estos mil tempidón, venía reggaetón, fuertelón y reggaetón. Soy el que te quiere mi nena, de todas mías hemos nacido a la más bella princesa de estos mil tempidón, venía reggaetón, fuertelón y reggaetón. A tu lado, que yo le como el mandado, si tiempo es preciso ya lo tengo comprobado, que a ella le encanta el reggaetón tumbado, y por rocerle a su cuerpo yo estoy tentado. A ella le encanta saber que ella es mi girl, la que me está tentando con esa piel de miel, y al cien por cien, ella lo mueve bien, quiere que me la rapeo hoy pa' la house, se pegue mi leona. La que no se doma, viene la disconvientiva y exige Sodoma, siempre está sola y viste la moda, quiere que la lleve en mi rauza a la zona. Me está tentando, niña bella con tu belleza me está inspirando, quiero explicarte y hacerte saber que me está tentando. Niña bella con tu belleza me está inspirando, quiero explicarte y hacerte saber que me está tentando. Yo no pido de por vida, como yo seré ese galán que te activo en mi casa, y tan bonita mi guetita femenina, acércate un poquito pa' crearte una mordida. Porque, esto es lo que tengo en mi mente, ahora se te juiste bajo la luna al diente, bésate los labios como todo un demente, sentí tu calor pa' ponerme en el ambiente. Vamos niña bella, yo sé que te detiene, luego de mi mano que te pone caliente, que te viene al lado porque viene más potente, que tú eres mi mamá y tengo afilado el diente. Sabes que soy el que te quiere, mi nena, de toda mi beba te ha sido la más bella, princesa, reggaetón, fiel que me lo, venía reggaetón, fuente dos, reggaetón. Soy el que te quiere, mi nena, de toda mi beba te ha sido la más bella, princesa, reggaetón, fiel que me lo, venía reggaetón, fuente dos, reggaetón. Como malociente, pa' que te solte empiece a provocar, te voy a azotar, niña anda, suelte a mi animal, que es territorial, antiguo pa' calentarte, si no te como ahora te como más tarde. Tú me pedías más de reggaetón, dale, relájate y siente mal como mi tío González Ve como mi ritmo todo tu cuerpo invade, activa me he hecho para que no existes la clave Llevándome con un juego en placer y analizándote no te vas a esconder Porque al amanecer yo te vuelvo en mis pies, yo soy tu chila, mal, te voy a hacer mi dios ¿Sabes qué soy el que te quiere, mi nena? De todas mías te ha sido la más bella princesa de la confianza Me pedías reggaetón, puestadón, reggaetón, soy el que te quiere, mi nena De todas mías te ha sido la más bella princesa de la confianza Me pedías reggaetón, puestadón, reggaetón RK4EV, you know Yo, yo, abicado, yo, abicado, yo ¡Nagamo Ficina, baby! Yeah, yeah, yeah Woo! No, 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 no Gracias.